Retos de innovación Estos consisten en un ejercicio de identificación de soluciones a problemas, necesidades y oportunidades de forma colaborativa, experimental y progresiva. Para ello, las entidades postulan sus retos y quienes deseen participar tendrán la oportunidad de presentar y promover su solución innovadora ante el Comité Evaluador. Las tecnologías facilitadoras esenciales son un grupo de tecnologías con aplicaciones en múltiples industrias y ayudan a abordar los retos de la sociedad, creando economías avanzadas y sostenibles. Entre ellas está la nanotecnología, la fotónica, la biotecnología industrial, entre otras.